Hoy la señora es una cerveza, otra cerveza pa' todo mío Hoy la señora es una cerveza, otra cerveza pa' el Guantanillo Quiero tomar la sentimiento, porque mi vida es sucia Quiero tomar la sentimiento, porque mi vida es sucia ¡Obvio pues que hambre! ¡Arriba! ¡Vamos Anay! ¡Repítelo Carlos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos Quile Ferraquez Osorio! ¡Arriba Guantanillo Cajamérica! 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 Quiero tomar la sentimiento, porque mi vida es sucia ¡Arriba Guantanillo Cajamérica! 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 Si tanto tiene, pues tanto vale Si nada tiene, no vale nada Vamos a carlos, pero tenemos que veros Si tanto vale, es que tanto tiene Si nada tiene, no vale nada Esa es la pena que a mí me marcha Si nada tiene, no vale nada Esa es la pena que a mí me marcha Si nada tiene, no vale nada Si, si, esto sí Así, empuñando, llorando Solo de precios he conseguido Pero al fin, en este mundo Tarde o temprano, todo se pasa Si el tiempo que ando llorando Solo de precios he conseguido Pero al fin, en este mundo Tarde o temprano, todo se pasa Así es El amor es como restaurante Nadie se va sin pagar la cuenta Nadie, nadie, nadie Múmete, 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 múmete 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 Del ingeniero Cot nicho de Santa Cruz Elن to' la gente se quiere Múmete con las botellas arriba Hola, qué tal, hola, qué tal amigo, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, vuelve a vivir, arriba, quiero, hola, hola, qué tal, hola, cómo te vas, después te cuento hijo mío, ¿Dónde estuviste este domingo que no te he visto? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Repítelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Dónde estuviste este domingo que no te he visto? Yo no salí. ¿Con quién? ¿Con quién? Yo me quedé. Mentirosa. Sin un amigo para invitar, no sé decir. Nada más. Hino, killer, killer. Dile, veláquese. Y yo no salí. No mientas, no mientas. ¿Qué sí? Sin un amigo para invitar, no sé decir. El Cajamarquino, tal vez. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Y yo ni veláquese. Y no me salen los nombres. 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 ¿Dónde están las niñas? ¿Cómo te voy a acabar? Ajá. ¿Qué te jala? Bailando, bailando. ¡Ay, ay, ay! Este veas. Gracias, Guajá. ¿Cómo está la mancha brava? Gracias, Samay. Gracias, Pancho. Por supuesto. Quiero saber y conocer ¿Cuál es tu amigo el cervecero? Siempre te invita. ¡Era tan difícil! ¡Era tan difícil! Quiero saber y conocer ¿Quién es tu amigo el cervecero? Es tu amigo el que te invita. ¡Ay, ay, ay! ¡Vuelve, adelante! Te presentaré. ¡A ver, a ver! Ya me salen. Quiero conocerlo. Si tú me dices ¿Cómo será? Esa gordita. ¡Ay, chingarita! ¡Eso nunca! ¡Eso nunca! ¡Eso nunca! Te presentaré. ¡A ver, a ver! Aquí está. ¡Que me salen! ¡Eres! ¡Ya! ¡Eso fue mi estudio como ser ya! Esa gordita. ¡Ay, chingarita! ¡Eso nunca! ¡A ver! ¡Ahora! Cielosame lesen tú. Cielosame los asedible brindemos nuestro amor Ahora. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ar launching! ¡Gracias mi Negrito! ¡Tengan las chines chines! ¿Cómo bailas chines? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!